Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy. Estamos compartiendo con todas y todos ustedes el top 3 de las Apple Pro del día de hoy. Sistemas basados en lo que es la tecnología i7. Quiero decirles, muchas y muchos de ustedes podrán adquirirlo a través de este enlace. Podrán adquirirlo con un 2% vía Paypal. Después de esto les daré el mensaje filosófico y el mensaje meditativo y de oración del día. Vamos a comenzar. Apple Mac Mini PC System. Miren qué belleza. Core i7. 3 GHz de RAM. 16.384 MBS de RAM. Por su valor, 2.092.90 euros. Se ubica hoy más que nunca en el top 3 del conteo. En un artículo nuevo, la marca Apple. ¿Qué? Apple, aquí tiene, miren. Apple Mac Mini PC System Core i7. 3 GHz. Pues, imagínense ustedes, 16.384 MB de CD-RAM. Imagínense ustedes, ahí lo tienen. Computadora personal. Ves, 16.384 MB de CD-RAM. Ethernet. FAS Ethernet. Gigabit Ethernet. Imagínense ustedes, IEEE 802.11B. IEEE 802.11A. IEEE 802.11G. Bluetooth 4.0. Imagínense ustedes. Temperatura 10 grados centígrados, bueno. Procesador de cache 4 MB. Sistema operativa Apple OS X10 Yosemite. Intel Core i7 de cuarta generación de 3 GHz. Un Dual Core. Intel Turbo Boss. Tecnología Intel Turbo Boss. Metor exacta. Eso es muy importante. Bien. Por esta, toda esta característica y su más bajo valor, dos mil noventa y dos punto noventa euros. Hoy más que nunca, el Apple Mac Mini PC System Core i7 de gigahertz de RAM 16.384 MB SD-RAM. Se encuentran en la posición de tres. Vamos con la posición número dos. De este conteo top tres. Vamos con la posición número dos. La Apple Pro PC System Core i7 3.6 GHz. Con un valor de 2.207.90 euros. Se encuentra hoy en el segundo, en el top dos. La segunda posición. Es un artículo nuevo de paquete. La marca es Apple. Apple Pro PC System Core i7 i7 de 3.6 GHz. Así de sencillo. Bueno. La marca iMac Apple Core i7 es el CPU 3.6 GHz. DDR4 GDDR5 SD-RAM Sistema Operativo Mac OS ¿Ok? Ahí lo tienen. Bluetooth. ¿Ok? Ahí está. Así de simple. Bien. Por su valor intermedio se podría decir se encuentra hoy en el top número dos. La Apple Pro PC System Core i7 de 3.6 GHz. Se encuentra hoy en el top número dos. Vamos al top número uno. El puesto número uno de este corteos día para nada más y nada menos que se encuentra el top número uno en la Apple Pro PC System Core i7 3.6 GHz de RAM 16.384 MB DDR4 GDDR5 por su más alto valor 2.456.9 euros. Hoy este hardware y más que nunca este producto se encuentra en el top número uno. Es un producto nuevo nuevo totalmente de la Apple Pro PC System Core i7 de 3.6 GHz RAM 16.384 MB DDR4 GDDR5 Así es sencillo. Así es simple. Así es sencillo. Core i7 Apple iMac 3.6 GHz 16.384 MB DDR4 GDDR5 Sistema Mac OS Pro con sistema Bluetooth ¿Ok? Hoy se encuentra en el top número uno de este conteo tan importante en la posición número uno. Bien, amigas, amigos, de alguna manera va a dar la vida porque definitivamente cada día es una oportunidad para que podamos realizar este tipo para nuestra existencia. Es por ello que antes de la obra de meditación y la oración vamos a realizar el elemento filosófico del día. Elemento filosófico que como siempre viene dado por el gran dentro de Jesús. Hoy más que nunca el Maestro Jesús abre su luz, abre sus manos bendecida a nuestras vidas, abre sus manos bendecida a nuestra existencia terrenal, nos invita a caminar por su sendero y nos dice hoy más que nunca el sendero será bendecido. plaza sin flor de mensaje filosófico hoy del Maestro Jesús vamos ahora a hablar un poquito profundizar de la filosofía transmodernista. Es necesario decir que hemos venido avanzando desde los tiempos de René Descartes su proceso de Descartes para llegar a la solución de los problemas ya en la época postmodernista se hablaba en ese tiempo de la importancia importancia por ejemplo sistemas administrativos Taylor y Fayol la producción en línea la producción en serie pero hoy en día hemos avanzado y hoy en día en las universidades se habla de los sistemas Six Sigma de un millón solo tres milésimas de partes pueden tener errores de un millón solo seis piezas imagínense ustedes este tipo de marca Apple muchas veces la marca garantiza al cumplir las normas y los estándares internales de calidad total ISO y esas normas que también se ven contempladas en el pensum de estudio de carreras como calidad y productividad materias unidades curriculares como calidad y productividad y se pueden incorporar elementos bien importantes también en unidades curriculares como administración de la producción nos permiten cada día avanzar y sentir que la producción que se está realizando en tiempos transmodernistas es de calidad para darle garantía de éxito a los procesos que ejecutarán los clientes hoy imagínense ustedes un i7 tener la posibilidad real de disfrutar un i7 un i7 imagínense ustedes poder cargar un emulador de Android a los que les gusta jugar sus jueguitos en Android a los que les gusta ¿por qué no? también hay quienes les gusta la criptomoneda y pueden montar no solamente un monedero sino también un minero con el software especializado así que son grandes y diversas las posibilidades de tener una máquina i7 al ser de Apple definitivamente la calidad está garantizada que bueno ¿verdad? bien 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 he concluido el mensaje filosófico del día vamos ahora vamos ahora a realizar obra de meditación hoy más que nunca vamos a visualizar que nos encontramos en el lugar más alto de la tierra respiramos hay paz en nuestro corazón hay paz interior en nuestras vidas de esta forma decidimos dar un paso mientras brilla una estrella en los cielos para nosotros el reflejo del brillo de esta estrella se ve en nuestras manos decidimos dar otro paso y hay otra estrella que brilla en nuestro corazón y hay una estrella brillando en nuestra mente viene a brillar una estrella para nuestra mente para que tengamos pensamiento sólido cálida nuestro pensamiento nuestra mente se relaja nuestra cara se relaja hay mayores niveles de relajación en nuestras vidas nada hasta recibimos estas aguas bendecidas en nuestras vidas aparece el sol en el fondo nos trae un baúl de riquezas materiales especialmente una llave dorada para abrir las puertas celestiales de la meditación y la oración ahora bien teniendo la llave dorada llegan miles de seres de luz miles de ángeles a nuestras vidas hacen un solo y nos invitan nos invitan hoy a realizar obras de llama de luz para la tierra por ello hoy con miles de seres ángeles de luz tomados de la mano mientras nuestras manos brillan respiramos hay paz en nuestro interior hay paz en nuestro ser y aparece el arcángel Gabriel viene a través del rayo blanco para la tierra estamos haciendo obra de luz con el arcángel Gabriel la tierra se envuelve en el rayo blanco ahora llega el arcángel Rafael viene a traer su luz verde la tierra se envuelve en el rayo verde la llama le rodea a la tierra completamente la tierra reverdece y hay sanación para la tierra ahora llega el rayo amarillo el arcángel Yofiel con el rayo amarillo la tierra se envuelve en rayo amarillo completamente llega ahora el rayo azul del arcángel Miguel la tierra se envuelve completamente en el rayo azul del arcángel Miguel llega el arcángel Uriel con su rayo dorado la tierra se envuelve completamente en el rayo dorado del arcángel Uriel el rayo dorado se emana hacia el universo el rayo dorado del arcángel Uriel llega ahora el arcángel de la alegría la felicidad el arcángel Uriel envuelve la tierra en llama violeta se envuelve la tierra la tierra emana llama violeta el universo siente la energía la llama violeta completamente hay que ser nuestro corazón vibra en la llama violeta nuestra mente vibra en la llama violeta damos gracias por la presencia de la llama violeta porque es fuente de inspiración para nuestras vidas todo está cubierto de llamas violetas en medio de la cobertura de la llama violeta llega un ave es el ave del Espíritu Santo nos invita a realizar obra de oración realizamos obra de oración Padre Celestial te damos gracias por nuestras vidas Padre Celestial te damos gracias por nuestra existencia terrenal Padre Celestial te damos gracias por cada flor que aparece en la tierra porque es esperanza de vida Padre Celestial te damos gracias por nuestros alimentos Padre Celestial te damos gracias por todos los amigos nuestros ayodos Padre Celestial te damos gracias nuestros viajes de los cuales hemos aprendido antes Padre Celestial te damos gracias porque cada día nos permite nos otorgas ese peldaño para que avancemos en cada momento en esta existencia Padre Celestial te damos gracias porque cada día nos permite realizar por todo aquello que están postral enfermos porque sabemos que tú le haces llegar tu luz para que ellos puedan tener esperanza así como también cuando nosotros estuvimos enfermos tú nos hiciste llegar tu luz para que sintiéramos esperanza en nuestro ser bien amigas amigos que bonito ¿verdad? fue el mensaje filosófico meditativo de oración el día recuerden que estoy para apoyarlos cada día desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos gracias 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 por ver el video.